¿Qué onda tanqueros? Aquí es ir con un nuevo video. Chicos, como ustedes ya vieron la primera parte de este video días atrás, se dieron cuenta que yo pues ya he jugado el Mittler, o sea el MKPZ68 en alguna otra ocasión con mi cuenta de prensa, pero no había tenido la oportunidad de mostrárselos en mi cuenta y tal vez estas partidas que les muestro ahora les dan chance a ustedes de querer comprar lo del pase de batalla especial o quererse comprar ese tanque. Si no le han servido eso, este es un tanque mediano sniper alemán. Así que vamos al campo de batalla y veamos cómo nos va con este tanque. Ok, ya estamos acá. Y bueno, este es el tanque, el MKPZ68, que no tiene nada más de especial el hecho de que cuando rebota pues va a brillar este camuflaje. Igual ustedes pueden jugarlo sin el camuflaje para todos aquellos que no les gusta tener este camuflaje por ahí, ¿verdad? Ustedes se lo pueden quitar y le pueden poner cualquier otro camuflaje o pueden hacer uso omiso de quitárselo y jugarlo así tranquilamente. He visto a varia gente que ha utilizado el tanque de esta manera, pero si ustedes quieren tener este camuflaje pues obviamente lo van a tener que comprar, ¿verdad? Esto se llama como los vientos de Arrakis, ¿verdad? Para quien vio la película pues obviamente entiende de qué trata esto de los vientos de Arrakis. Y si no lo han visto pues de verdad yo les recomiendo que lo vayan a ver porque está muy bella la película. Así que vamos a jugar un par de partidas con el MKPZ, el equipamiento lo vieron ahí en pantalla, que es el mismo equipamiento que Wargaming recomienda. Yo tengo mis dudas con el Turbo a veces con este tanque porque con ventilación puedes hacer otras cosas mejores todavía con este tanque, ¿verdad? Así que veamos cómo le va el Mittler. Vamos a tener que encarar a lo que es el BZ-166, pero voy a intentar llegar a esta parte de en medio y les voy a mostrar cómo este tanque es capaz de rebotar algunos tiros. Si han notado algo de cómo he grabado los videos hoy, díganme en los comentarios porque pasó algo hace poco y obviamente tuve que cambiar una configuración de cómo grabo, ¿verdad? Vamos a darle aquí en medio a pelear con los medianos, que yo creo que es la manera más correcta porque este tanque, si se fijan, parece pesado, pero no es pesado. Es un tanque mediano, ¿verdad? Obviamente este no es un review, este nada más un recordatorio de cómo más o menos jugar el tanque para si ustedes se emocionan por ahí. ¡Ufa! Voy a tratar de detenerlo por acá. Ok. Genial, por acá murió el proyecto. Vamos a ver si podemos rebotar por ahí. Si se fijan, no tengo esta parte activa de acá, ¿verdad? Y aquí significa que el dispositivo de observación está muerto, que es lo que ustedes me decían y por eso no puedo ver. Pero cuando tu comandante muere, chicos, pierden la visión del tanque, ¿sí? Entonces el defender está por ahí, vamos a ver. Vean, cuando me muevo lento, miren, es más preciso el tanque. La depresión de cañón no me está ayudando por esta colinita de por acá. Creo que había algo ahí, ¿verdad? Así que voy a tratar de acompañar... Ah, no. Ya les iba a decir, quiero acompañar al miel, pero no puedo. No tengo tiro por acá, ¿verdad? Vamos a tratar de incendiar, es loco. Genial. Genial. Y de hecho no me ha detectado, ¿verdad? Paciencia, él y él sí sigue vivo. Y... ok. No quiero entrar acá porque el BZ me va a querer pegar, fíjense. Me dan ganas más de bajar a la base a defender. Sí, yo creo que vamos a hacer eso porque el T-28 no va a poder aguantar. Y mi equipo está ganando el otro flanco, así que creo que conviene ayudarle un poquito al... al T-28 proto. El BZ le disparó, significa que no tiene tiro para mí. Y voy a intentar ayudar a este loco antes de que el BZ decida venirse por acá. Creo que hemos ganado el este. Pero tenemos vendido lo que... la parte oeste. Opa, vean. La peseta. Me lo ganó de un toque. Vean. Me lo ganó de un toque. El S-1 nos está moviendo. Vamos a ver si podemos irnos por acá. Y tratar de encarar al S-3. O ayudarle al S-1 también, ¿verdad? Ufa. Ok, genial. Ok, falló. Los dos fallaron. Genial. Ahora voy a ir a ayudar acá. Vamos a tratar de hacer hold-down. Ok, y creo que tengo mejor daño por minuto que S-BZ, ¿verdad? Este 28 lo sabe. Genial. Muy bien, chicos. El T-BP, de hecho, nos vino a ayudar, ¿verdad? Eso estuvo bueno. Así que veamos de pegarle al ILC. Aquí es todo movilidad. Aquí... Ufa, el ILC está por ahí. No le puedo pegar. Está del otro lado. Si se fijan, no soy el más ágil acá, ¿verdad? El T-BP es un poquito más rápido que yo. Por eso es que les digo que pudiese ser que este tanque fuera un falso mediano, ¿verdad? Por la movilidad que él tiene. O sea, no es que se mueva lento, pero sí se siente tosco a la hora de que va moviéndose. Vamos a ver. Ahí está el burraje. Ok, le dispararon a este loco. Voy a intentar hacerme del T-BP. El T-BP anda con todo, chicos. El T-BP anda corriendo por ahí. La artillería no sé dónde está. De hecho, ya murió. El S-1 lo acaba de matar. No lo va a matar. No lo va a matar. Bueno. El ILC ya tiene que estar corriendo para nuestra base, chicos. De hecho, está disparando. Allá, vean. Allá está. Me va a detectar. Ok. El T-BP se lo va a comer y yo me quedo por acá. Vamos a ser pacientes. Espera que me da el daño por minuto. Tiro ciego. No. No. El T-BP ya llegó, así que tiene que detectarlo. GG, chicos. GG. 1700. Como les digo, no es el tanque más rápido que ustedes van a encontrar. Tampoco tiene mal daño por minuto. 400 de daño en cada bala. Lo que sí tiene es que la bala es muy lenta e incluso su bala premium es lentísima. Pero esa es característica de las dos balas, ¿verdad? Lo que sí vamos a encontrar con este tanque es que la bala aquí tiene muy, muy, pero muy buena penetración para hacer un tanque tirocho. También le van a poder poner la tripulación de Leopard. No lo va a castigar. Y fíjense. Aquí vamos, vean. 1150 para una bala AP está arriba del estándar usualmente, pero con eso van a estar peleando. 230 milímetros no les alcanza para todos los tirochos. Con tiro 9 y con tiro 10 van a tener muchísimos problemas. Luego la penetración con la bala hit. Ok, aquí se quedan contra tiro 10, espero a tiro 8 y tiro 9 si los van a poder encarar. De ahí, la depresión de cañón tiene 9 grados de depresión de cañón. Pero les voy a pausar por si no vieron mi review y les muestro algo especial de este tanque. Y aquí está lo que les quería mencionar. Obviamente en el juego dice que tiene 9 grados de depresión de cañón, ¿verdad? Pero eso en realidad es mentira. Cuando ustedes están a 10 kilómetros por hora con el tanque, el tanque tiene el sistema de hidroneumático que posee este tanque entonces ahí es donde ustedes ganan depresión de cañón. Si ustedes ven el modelo de este tanque, obviamente, fíjense bien. Ustedes van a tener 9 grados de depresión de cañón cuando están muy, pero muy quietecitos, ¿sí? Por atrás lo pierden, pero para adelante ustedes van a ganar esa parte de extra depresión de cañón cuando ustedes están full quietos, ¿verdad? O sea, muy quietos van a ganar esa parte de depresión de cañón del tanque. O sea, es la cola la que se les va a levantar. Como si han jugado los tanques japoneses nuevos, ¿verdad? Los nuevos del Type 71, pues obviamente la misma lógica es y se le agrega un poquito de depresión de cañón por ahí. Y obviamente si nos vamos con el blindaje, esta parte de aquí pues toda la gente te va a poder penetrar. En algunos ratos vas a poder rebotar algunos tiros, pero es más cuestión de suerte. Así que no se olviden de esa característica con ese tanque. Así que vámonos a la siguiente partida para seguir disfrutando este tanque. Obviamente como es un tanque premium te va a hacer crédito, vean, 127 mil en la primera partida. Y obviamente lo desempeñamos bien, pero vamos a seguir intentándolo con el tanque a ver cómo nos va. Estoy levantando la mano porque estoy probando lo de la cámara, chicos. Creo que voy a alejar un poquito esta cámara, ¿verdad? Porque a veces me desenfoca, pero es cuestión de gusto. Las tripulaciones, pues las tripulaciones le pueden poner hermanos de armas. Como en teoría Wargaming quiere que este tanque sea un tanque sniper, Wargaming les recomienda que le pongan el equipamiento de ocultamiento. Yo les pondría mejor reconocimiento como segunda opción al comandante y conciencia situacional. De ahí, snapshot para lo que es el artillero y al conductor le pondría conductor todoterreno, más intuición al cargador y almacenamiento seguro. Porque si bien es cierto este tanque es... pareciera mediano, pero en realidad no lo es. Ya vamos a ver, vamos a ir a pelear contra el VZ-166 por allá. La velocidad no está mal, ¿verdad? 50 kilómetros por hora del tanque. En teoría el VZ tendría que venir por acá, ¿verdad? Muchos burraquitos andan por ahí. Le tuve el tiro, pero no hice el snapshot. Hay artillería en esta partida, ¿no? Ok, vamos a ver si podemos... utilizar la depresión de cañón acá. Vean, cuando yo me ubico a... Acá cerca es que tengo depresión de cañón, ¿sí? ¡Ey, deja de molestar, hombre! Genial. Ah, lástima, no les puedo enseñar el brío. No sé por qué no se ve el brío, pero sí se oye, ¿sí? Mi propio oleado me... Necesito ayuda. Se me fue. Del otro lado están perdiendo, así que... Si se fijan, no tengo muy... 9 grados de depresión de cañón. Genial. Ahí va a aliviar. Vamos a tratar... Bueno. Al fin. Creo que voy a tratar de avanzar acá. Necesito usar esta depresión de cañón acá. Genial. Genial. Ahora tengo que bajar a pelear el T-69. Ok, voy a ir con el Borsica, la bala de HSI. Ufa. El T-B-P se me puede venir encima. Ok, tengo que tener paciencia acá. El Borsic no te va a ayudar, ¿verdad? Obviamente el Borsic me mata ahí. Ufa. Y le da. Le da. Le da. No tenía equipo, chicos. No tenía equipo. Pero... Tal vez el Borsic muere por el Lorraine. Tal vez. Ufa. No murió, pero perdimos la partida, chicos. No pasa nada. Hicimos un combinado de 3.500. Mal equipo el que me tocó. Pero vamos a ver cómo resulta. Las balas H de este tanque, si se fijan, pegan delicioso. Y obviamente, pues este tanque ya ha andado rolando por ahí porque mucha gente ya lo compró. No se ve muy seguido porque quizás la gente no le ha gustado. En lo personal, a mí me agrada dependiendo de la situación, ¿verdad? Si puedes estar torreteando. Si se fijan, no es full sniper como Wargaming lo vende. Por eso yo digo que es un falso sniper en esta ocasión. E igual, si ustedes quieren ver un tanque que también dentro del juego es un falso sniper, pues pueden ver un videíto que les he dejado por ahí arriba. Ok, veamos. Fíjense bien. Dos partidas hemos jugado. 188.000 de crédito. Porque en esta partida no ganamos, ¿verdad? Y obviamente sí hemos estado jugando bien el tanque y todo lo demás. Así que, chicos. Yo voy a ir dejando este videíto por acá. Dejen un bonito like si les ha gustado el Mittler, el MKPZ 68P. E igual, si quieren ver un review más largo, pues lo pueden ir a buscar por esta parte de por acá. Si no están suscritos, les recomiendo que se suscriban por acá. Y si quieren ver más contenido de este hermoso canal, lo pueden ver por estas dos pestañas de aquí. Hasta una próxima. Chao. Bye.